¡Cortar un buen plato de jamón no es fácil! No solo es importante elegir una buena pieza, sino también disponer del material necesario para su corte y de la destreza de cada uno para presentar un corte exquisito. Hola, buenos días. Soy Fran, soy el gerente de Casa Fran y Laza Fran y hoy tenemos el placer, en colaboración con Navidú, de ofrecerle un curso de corte de jamón que va dirigido por el campeón nacional de corte de España, Juan Carlos Gómez y a través de las redes sociales y de Casa Fran y Laza Fran vamos a dar un curso de corte de jamón. Y nada, agradecerle su colaboración y aquí nos tenemos para que degustéis nuestros exquisitos platos. ¡Gracias! 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 Lo primero que hay que tener en cuenta es contar con el material adecuado, tener unos cuchillos específicos para el corte del jamón, luego tener una base de una técnica adecuada y sobre todo muchas ganas, tener muchas ganas y paciencia. Para cortar jamón no tenemos que tener prisa, tenemos que tener ciertas habilidades, un poquito de conocimiento del producto, tener cuidado en cortar las lonchas completas, tratar de cortar desde la parte exterior del jamón a la parte del tocino, que tenga todo incluido. Hay cierto criterio que tenemos que tener en cuenta por conservación. Si nosotros vamos a tardar en consumir el jamón, pues como tres meses, por ejemplo, un par de meses o tres, debemos de empezar el jamón por la parte de la babilla, por la parte estrecha. Pero si tenemos una fiesta, que sabemos que vamos a gastar el jamón en un día o un par de días, pues podemos empezar por donde más nos apetezca. Yo casi recomendaría por la zona de la maza, que son lonchas mucho más apetecibles, con grasa más infiltrada y visten mucho más para elaborar raciones. Exactamente, el cuchillo del jamón le tenemos que usar únicamente para el corte de las lonchas del jamón, si no, lo que ocurrirá será que perderemos el filo. Y tenemos que contar con otro cuchillo específico para recortar las partes duras del jamón, la corteza, la parte exterior del jamón, para esos retoques. Y el cuchillo de las lonchas, únicamente para las lonchas. Si hacemos esto, tendremos un buen filo asegurado. Exactamente, sí, sí. Si no hacemos un buen corte, evidentemente lo que vamos a hacer es que no vamos a poder resaltar las cualidades del jamón. Por eso es muy importante cortar lonchitas muy finas. El motivo es que cuando nosotros mordamos podremos romper mucho mejor las fibras, extraeremos mucho mejor los jugos del jamón y podremos apreciar todos sus sabores. Pues depende, depende. Con un poquito de interés, digamos, con lo que vamos a hacer va a ser suficiente. Los asistentes a este curso que realiza Navidul, Escuela del Jamón, van a tener lo suficiente para tener la técnica necesaria para poder realizar el corte adecuadamente. Y sobre todo con seguridad, que eso es muy importante. Cuando nosotros estemos cortando jamón hay muchos accidentes porque colocamos la mano delante del cuchillo. Esto que parece tan sencillo, luego a la hora de la verdad no es tan fácil. Inconscientemente colocamos la mano delante. Hay que recordar siempre la mano por encima del cuchillo y ligeramente por detrás. Si hacemos esto va a ser difícil que nos cortemos. Pues habitualmente lo que solemos hacer en casa es recortar un poquito de tocino blanco o lo reservamos lo que vamos retirando y con ello tapamos el corte de nuestro jamón. Lo que ocurre es que si pasan 5 o 6 días y no hemos levantado el tocino, hay veces que podemos encontrarnos un poquito de moho por debajo. Para solucionar esto hay otra técnica que es utilizar aceite de oliva. Cogemos un buen aceitito, lo esparcimos por arriba y lo conservamos. Pero tenemos que tener en cuenta que esas primeras lonchas van a tener cierto sabor a aceite de oliva y el resto no. Y yo, para evitar estos dos problemas, yo tengo mi propio truco. Yo lo que hago es con la parte de atrás del cuchillo raspo un poquito en el tocino blanco del jamón, les traigo su propio aceite, su propia grasa y esto es lo que froto por la superficie de corte. Lo conservo perfectamente y evito que aparezca moho y tampoco le cambio ninguna propiedad del jamón, ningún sabor. Sí, bueno, pues tradicionalmente se ha considerado el corte del jamón un trabajo como de hombres, digamos, porque requiere cierta fuerza. Pero la verdad es que no requiere esa fuerza. Lo único que hay que tener es un cuchillo bien afilado y bueno, esta tarde además los asistentes van a poder comprobar cómo no es necesario hacer fuerza. Se puede trabajar con una buena técnica y una herramienta afilada sin apenas hacer esfuerzo. Pues sobre todo, cortar las lonchas muy finitas. Tener también en cuenta que tenemos que cortarlas en el ancho del jamón para que podamos apreciar todo ese abanico de sabores y de texturas que nos ofrece una loncha de jamón, que es bastante dispar de un lado al otro, hay bastante diferencia. Y sobre todo, seguridad, que hay muchos accidentes por este tema. Recordar siempre la mano por encima del cuchillo y ligeramente por detrás. A medida que cortamos, recogemos la loncha y nos quedamos con ella, siempre con esa precaución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!